Don Fafa, lo quiero, Don Fafa, mi querido. Bueno, señores, 23 de diciembre, mañana, como se dice, noche buena y ya faltan ocho días para culminar el año. Y quiero iniciar mi comentario haciendo una historia que hace muchos años escuché, que es la historia de un rey que tenía a un consejero y ese rey no hacía prácticamente absolutamente nada sin que ese consejero estuviera a su lado orientándolo. Pero ese consejero un día se enfermó y el rey, muy acongojado, le decía a él, es que no te puedes morir porque cómo voy a resolver los problemas, cómo voy a hacer sin tus orientaciones. Y ese día el consejero les regaló un cofrecito y le dijo que solamente lo abriera el día que tuviera un problema ya demasiado grande que él no tuviera cómo resolverlo. Pasaron muchos años, el rey estuvo muchas veces a punto de abrir ese cofre, pero siempre encontraba la manera de solucionar el problema. Hasta que llegó ese día en que abrió el cofre y ese cofre lo que tenía era un papelito que decía, esto también pasará. El año 2020, señores, ha sido un año de esos que no se olvidan, porque desde que iniciamos con las elecciones municipales troncadas, el tema de la pandemia, lo que ha detonado la pandemia a nivel de confinamiento, problemas emocionales, violencia hacia la mujer, hacia niños, hacia nuestras personas adultas, el tema del desempleo. Y aún así, todos los días surge algo nuevo. Yo creo que estos ocho días que nos quedan para cumplir y cerrar este año tan marcado en nuestras vidas, debe servirnos para que este aprendizaje en torno a este año nos ayude a pasarlo de la mejor manera posible. Ayer el director del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, dio algunas informaciones que yo creo que debemos tomarlas en cuenta para que la pasemos lo mejor posible. Los problemas llegan solo, no hay que buscar más. Y él decía que a quienes incumplan las medidas sanitarias van a ir presos. A quienes violenten el toque de queda van a ir presos. Quienes no lleven las mascarillas se le van a poner sus multas. Aquellas personas que anden bajo los efectos del alcohol también van a ser detenidas. Y le van a dar no solamente donde le duele, que es la detención, sino lo dijo muy claramente, le vamos a dar en el bolsillo. Por eso informó y ha estado saliendo a los medios de que van a ser o ya fueron habilitadas las villas deportivas para asumir a todo el mundo. Yo sé que a partir de ahí han salido muchos memes de lleven una carterita con las bebidas para cuando no tranquen, gozar en la villa. Y por ahí han surgido muchas cosas. Pero yo pienso que por respeto justamente a lo que hemos pasado, por respeto a todas aquellas personas que han perdido seres queridos, precisamente porque queremos pasarla bien dentro de la situación y disfrutar el año. No debe ser confrontando la autoridad. No debe ser violando las reglas. Debemos intentar pasar esto lo mejor posible. Yo creo que guerra avisada no mata soldados, como dicen. Y ya nos han planteado las reglas del juego y a nosotros es que nos toca ahora cumplirlas. Sabemos que estamos cansados de la mascarilla, cansados de estar trancados, quizás muchos desesperados por el tema de que han perdido su empleo y que necesitamos llevar la comida a la casa y este deseo de estar con nuestros familiares. Pero eso no debe ser la excusa para que le agreguemos a la noche buena el tener que pasarla detenido, el tener que nos pongan unas multas sin necesidad. Eso no sería necesario. Podemos disfrutar, ver la familia, olvidarnos un poco de lo fatídico que ha sido este año y disfrutarlo al máximo esplendor sin necesidad de que le agreguemos a la noche buena y a estos últimos ocho días del año situaciones innecesarias. Por eso, señores, vamos a tener la mascarilla, vamos a tratar de que no pasemos de las 10 personas en una reunión familiar, que aunque tengamos circulación hasta la una de la mañana, salir con tiempo para no andar corriendo, cuidarnos con el tema del alcohol y todo el toque de queda. A esto creo que hay que sumarle el comentario que hizo el director del NEI, Arias Lora, donde llama a la población también a manejar con prudencia. Él ha dicho que el hospital se ha preparado con más camas, ha habilitado y reforzado todo el personal médico, tienen disponibles 10 quirófanos y eso nos da tranquilidad. Pero eso no quiere decir que tengamos que llenar otra vez más, otro diciembre más, los noticieros, las noticias de casos que pueden ser evitables, sobre todo en el caso de los motoristas que sabemos que son usualmente los más envueltos en estos accidentes de tránsito, sobre todo que usen sus cascos protectores. Él ayer señalaba que una persona en un accidente de tránsito que tenga que estar en cuidados intensivos, el costo, señores, de un día oscila entre 300 a 700 mil pesos. No toda familia podemos darnos el lujo de gastar eso por día. Y el Estado tampoco en un momento de pandemia puede darse el lujo de manera innecesaria. Ese costo simplemente porque por la excusa de que tenemos que gozar y tenemos que disfrutar y que se acabe el año creyéndonos que el mundo se acaba, hacer un costo para una familia y llevar una situación lamentable más a esta familia. Así que como sabemos que muchas personas también van a salir fuera de la ciudad, es el momento de recordarle que revisen sus vehículos, que revisen sus casas para evitar cualquier fuego, dejar cualquier cosa conectada, que usen el cinturón de seguridad, la protección también, señores, a nuestros más pequeñitos, para que podamos estos ocho días que nos quedan, el día de mañana, disfrutarlo en paz y armonía. Son muchos también los videos que han estado circulando de robos. Ayer veía uno en un salón de belleza, en casas y demás. Ustedes saben que en diciembre de manera particular siempre aumenta la delincuencia y más un año donde tantas personas han perdido sus empleos y que no tienen quizás ese apoyo económico para llevar su comidita o su cena el día de mañana o el 31. Así que es oportuna la ocasión para seguir insistiendo porque desde aquí de rumbo de la mañana lo hemos estado haciendo a lo largo de estos dos meses que hemos estado más de dos meses al aire en este nuevo horario, de insistir, insistir, insistir. Viene un nuevo año, un año desafiante, pero este esfuerzo no es solamente del gobierno. Este debe ser un esfuerzo de cada uno de nosotros como dominicanos y dominicanas, hombres y mujeres, niños, envejecientes, de entender que esta situación amerita el mejor esfuerzo de sus mejores hombres y de sus mejores mujeres. Que esta Navidad los lamentos sean los menos posibles, que las situaciones negativas sean las menos posibles o al menos que las que se den no sean aquellas que sí hubiéramos podido evitar como personas, Isidro.